¡Ahhh de carayos! ¿Qué? ¡No he visto! ¡Iba! ¡Iba! Ponme el... ¡Cagar el traste castillo hacia arriba! Y hasta donde sale el charro ponlo Cuando se le sale el charro Porque si te suelto vas a salir hacia arriba el charro ¿Por qué sale tanta agua? ¿No lo hacerás? Se le va a dar ¿Seguro? ¿Seguro? Si ¿A ver eso vas a hacer aquí? Espera, hacia abajo Si, lo sé Ah, entonces ya No, porque estamos con agua ¡A ver! ¡Sácame de aquí! No, ya, ya ¡Sácame de aquí! ¡Seguro! ¡No! ¡No me acerrélo, bro! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cállate! 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 Te dije los de abajo ¿Era cerrado? Estaba abierto ¿Ya lo cerrado? ¡Ya! ¿Seguro? ¡Ya! Ahora, ahora lo quiere ¿Ahora quiere en arriba? ¡Aquí ponla! ¡Ponla! ¡Ponla! ¡Hombre! ¡Qué bueno que lo cerraste! ¿Eduardo? ¡Si! ¡Aquí! ¡Qué dios! ¡Dios! ¿Seguro? ¡Si hombre! ¡Ya! ¡Ay mi dejo! ¡Ya quítala! ¡Quítala! ¡Quítala! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay hombres como yo! ¡Que se pueden morir! ¡Por dignidad! ¿O por un número de amor? No, ¿cuál es? Carlos, rumbo a la academia. Eh, ahora sí. Necesito... Necesito, una... Es que necesito otro para no la seguir hasta como esta. Pero, mi sincero, creo que pueda. Oh, sí puede. Por mujeres como tú. Ah, hay hombres como yo. Que se pueden perder en el alcohol. ¿Qué no? ¿El primero allá abajo? Ah, sí, está. No, lo mismo. Hazlo igual. Ay, Dios mío. Ahora, 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 ahora. Ah, mi guante. Ah, miro el video que... Ah, eso no puede ser, ¿verdad? Este, de Backbrook, ¿no que es el Backbrook? ¿Dónde hacen videos? Por muchos. Bueno. Es que, contrataron a una... En Estados Unidos, hablaban... Mexicana, pero creo que era colombiana, porque hablaba español, pero hablaba con acento. Y, no, pues, este... Ya, ya había empezado el video. O sea, ya estaba dándole. Y me decía, no, ya no, ya, ya me cansé. Y dice, ¿qué? Está tirado. Ah. ¿Dónde vas? No, güey, no te entiendo. I see the village. I am so thankful. Ah, son brazos, déjemos la brazos ahí adentro. No, 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 no